Les cuento, cambiando de tema, que Gabriel Soto nos cuenta si está entre sus planes trabajar en un proyecto junto a Irina. Vamos a verlo. Gabriel Soto siempre está al pendiente de sus hijas pese a estar divorciado de la madre de las pequeñas, la actriz Geraldine Bazán. En entrevista exclusiva con el actor, nos compartió cómo son los momentos familiares que vive al lado de sus hijas, Elisa y Miranda. Sí, mis chiquitinas. Sí, te digo, son el amor de mi vida y disfrutamos mucho estar juntos y siempre están encima de mí dándome de besos y eso es lo que me llena del motor de mi vida. Reveló que antes de aceptar cualquier proyecto de trabajo, primero piensa en las niñas. Es por ellas que uno se sacrifica y es por ellas que, además de que amo lo que hago, pero finalmente es por ellas también que uno le echa tantas ganas al trabajo. Aunque ya han trabajado juntos, ¿será que volverá a compartir escena con su novia Irina Baeva? Pues no, ahorita ella está haciendo una serie, la serie de El Último Dragón. Entonces, bueno, ella está totalmente enfocada en su serie y, bueno, pues yo brincándome, te digo, de teatro a televisión, de teatro a televisión. Jorge Nieto, hoy. Bueno, pues sí, evidentemente, pues, ¿de qué ha sido un buen padre? Eso, me lo quitaste de mi boca negra. Eso no hay duda. Así es. Exacto. Hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tú sin duda. ¡Gracias!